Mauricio Curi Curiel es el director de comunicación corporativa y asuntos de gobierno de Volkswagen de México. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Es un placer estar contigo y saludar a tu audiencia. Muchas gracias. Te aprecio mucho la comunicación esta mañana. Ayer Volkswagen emite un comunicado que ya leímos más temprano y en el que define que será el 15 de junio cuando la empresa esté retomando, reiniciando ahora sí su proceso productivo. Es una fecha inamovible ya, Mauricio. Pues así lo entendemos. Ya estamos viendo con toda claridad que se perfila para el 15 de junio la fecha que ha establecido el gobierno de Puebla para poder iniciar actividades productivas y pues estamos preparados para llegar a esa fecha pues con las medidas sanitarias que se requieren en este contexto. ¿Estará regresando a trabajar solo el 30% de los trabajadores, como decía ayer la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado de Puebla, que solamente regresarían a laborar en empresas esenciales el 30% de los trabajadores? Es correcto. Estamos en un plan de apertura aulatina en donde estamos estimando en la semana del 15, que inicia el 15 de junio, con alrededor del 24% de la plantilla y paulatinamente iremos llegando hasta el 30 en el primer mes, esperando que el semáforo se mueva hacia naranja y posteriormente amarillo. Una cuestión importantísima es pedirle a todo nuestro personal que permanezca en casa. Eso es muy importante para garantizar que todos lleguemos en un estado de salud óptimo y así todos nos cuidemos de no tener a alguien que sea un foco de infección y que pudiera generar un contagio. Entonces, es muy, muy importante que el personal de Volkswagen, que no está llamado a las preparaciones de la planta, en estos días permanezca en casa y que cobre las máximas medidas de higiene para que podamos tener un arranque exitoso. A ver si entiendo. Entonces, al 15 de junio estará regresando un 24% de la totalidad de los trabajadores y esa cifra de trabajadores, ese número de trabajadores irá subiendo de manera gradual hasta llegar a un 30% en el curso de un mes, entre el 15 de junio y 15 de julio. ¿Es correcto esto? ¿Así es como lo debemos entender? Así es como va a suceder, así es como lo tenemos planeado. Los, digamos, turnos serían intercambiando para que todos vayan pudiendo tomar parte de esta reapertura y en estos días se está capacitando al personal para que adopten las medidas que estamos promoviendo al interior de la planta, pero no solamente en sus operaciones productivas, sino también que lleven estos hábitos a casa, que los compartan con sus familias, que los compartan con sus amigos, porque ahorita el riesgo mayor es que haya gente todavía que no comprenda que el no tener medidas adecuadas puede ser un motivo de retraso en el semáforo que necesita ir mejorando en la aceleración de los contagios en el Estado de Puebla para que las actividades se empiecen a generalizar, a tener mayor actividad productiva y que sea en beneficio del empleo de todos los que hoy colaboramos en alguna empresa. Mauricio, ¿cómo se determinará o qué áreas son las que estarán reiniciando, reactivando su operación en este primer mes del 15 de junio al 15 de julio con ese 30% de trabajadores? Mira, el plan es un plan bastante interesante que involucra prácticamente a todas las áreas de manera muy gradual y esto se permite gracias a que la aceleración de la producción no va a estar al 100%. Al bajar la velocidad de la producción podemos ir involucrando a todo el personal de manera gradual y con ello prácticamente todas nuestras actividades se irán retomando poco a poco. Ahora, vamos a hablar de una parte que es importantísima y a la que les centra mucha importancia el comunicado que ustedes emiten el día de ayer. Medidas, medidas para conservar la sanidad, medidas para evitar un tema de contagio. 100 medidas son las que en principio están tomando ustedes para provocar ello, para provocar que haya condiciones sanitarias en los trabajadores, Mauricio. Es correcto, son más de 100 medidas. Digamos, en cifra puntual son 103 medidas que hemos diseñado, no solamente con las que promueve el gobierno federal, que ya son de por sí muy robustas, sino tomando las mejores prácticas de otras operaciones alrededor del mundo para que podamos en comedores, en áreas de acceso, en los propios transportes, porque entonces es muy importante, incrementamos prácticamente el 70% del número de camiones para que la gente pueda ir sentada de manera espaciada, es decir, nunca vas a ver sentados a dos personas juntas en los transportes de personal. Estamos hablando de estaciones de sanitización, limpiado de herramientales, limpiado de estaciones de trabajo, tapetes sanitizantes, tomas de temperatura, un kit que se les va a entregar a todo el personal con termómetro, gafas protectoras, cubrebocas, un manual para que puedan leerlo y estar muy profundizados en cómo tenemos todos que cambiar nuestros hábitos, porque aquí lo más importante es que si nosotros nos cuidamos, estamos exigiendo con eso, también que los demás hagan lo propio para que podamos todos, en conjunto con equipo, poder tener un ambiente de trabajo que mitigue la posibilidad de un contacto. Dentro de la vida laboral hay varias actividades que provocan por sí mismas un tema de cercanía, de mucha cercanía. Tú acabas de describir una de ellas, que es el transporte, es la transportación, y bueno, cómo en las unidades, habrá más unidades y habrá una separación de X número de lugares entre trabajador y trabajador. Volkswagen es muy famosa por sus comedores. ¿Qué va a pasar con los comedores? ¿Se suspende la actividad de darles de comer a los trabajadores en la empresa o qué estará sucediendo con los comedores? Fíjate que en el área de comedores se están haciendo distintas disposiciones de infraestructura para que los empleados puedan comer de manera aislada. Esto es, se están haciendo prácticamente cubículos con barreras físicas que superan los 70 centímetros y que en el espacio van a poder comer completamente aislados de las personas que tienen a metro y medio, con la posibilidad de que puedan retirarse adecuadamente el cubrebocas, colocarlo en un ganchito que van a tener ahí mismo en esta especie de pedículo, poder disfrutar de sus alimentos y luego ponerse nuevamente el cubrebocas. Las personas del comedor estarán, una vez que se retire el comensal, limpiando y desinfectando este espacio para que pueda ser ocupado por una persona posteriormente. Es decir, tenemos esta disposición que la retomamos de otras operaciones que están funcionando muy bien, inicialmente en China y otras zonas del planeta donde tenemos plantas y que con esto, al tener barreras físicas al momento de superar los alimentos, podemos evitar que los aerosoles generados por la respiración o por el vaho que generamos todos los seres humanos puedan llegar o alcanzar a otras personas y con esto puedas tomar los alimentos de manera adecuada, además de que los vamos a dar empaquetados, no se van a dar por la charla abierta, para que en el traslado de la zona donde tomen los alimentos a este cubículo vayan perfectamente a reforzar eso. Son muchos cambios, o sea, al final del día son cambios de hábitos, de actitudes, de una cultura hacia lo sanitario, en fin, es un proceso incluso de aprendizaje en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, Mauricio. Sí, estamos extremando las medidas con la intención de que todos podamos entender que lo estamos jugando con mucha seriedad y de esta manera se adopte esta misma seriedad por cada uno de los otros. Lo importante, como tú bien señalas, es que es una nueva normalidad que mientras no tengamos una solución médica o de algún medicamento, vacuna, que pueda garantizar que las personas no sufran un contagio que ponga en riesgo su salud, tenemos que hacerlo a través de equipos, de gafas protectoras, de cubrebocas, de barreras en los espacios para que las personas puedan convivir de una manera adecuada y que puedan tener una actividad productiva en las mejores condiciones. Y lo que estamos ahorita promoviendo es que se cuiden, que estén en sus casas todo este tiempo para que salgan de un lugar seguro y lleguen a otro lugar seguro, que es el lugar de trabajo, y saliendo de aquí hagan lo mismo. Es decir, que en estos días, mientras sigamos teniendo esta nueva normalidad, todos tengamos estos nuevos hábitos para que en conjunto y como equipo logremos salir con este reto que es grande, pero que lo haremos de manera exitosa. Voy a cerrar con esto. Es una pregunta, va acompañada también de un comentario. A ver, en función de lo que nos estás diciendo, en este primer mes, a partir del 15 de junio, solamente elabora el 30% del equipo de Volkswagen de México. Entiendo, por lógica, que ello estará generando una mucho menor producción del número de vehículos que venía produciendo Volkswagen antes de la pandemia. Pregunta, ¿qué día empezarán a salir de la línea de producción los primeros autos post pandemia? Llamémosle de esta manera. Y dos, Mauricio, el mundo vive una crisis brutal, una crisis económica brutal. Volkswagen estará fabricando autos. ¿Hay compradores en México, en el mundo, para esos autos? Mira, voy a empezar por la segunda pregunta. Estamos teniendo buenos resultados en otras partes del mundo donde se está reactivando la economía. La gente, por su propia seguridad, prefiere un vehículo en donde vaya en las condiciones que ellos mismos saben que son seguras. El tener un vehículo personal para el traslado garantiza estas condiciones. Y esto se ha estado mostrando fuertemente en China, por ejemplo, donde el crecimiento de las ventas es bastante importante porque justamente la gente prefiere usar el transporte público para usar su vehículo personal. Entonces, en función de que la reactivación empiece a ser generalizada, sabemos que el uso del automóvil da unas ventajas de independencia, de traslado, de confort que la gente seguirá buscando en los próximos meses y años, con la finalidad de tener un espacio adecuado a sus necesidades. Partiendo de la otra pregunta que me haces al principio, prácticamente desde el primer día estaremos produciendo ya un buen número de vehículos. La verdad es que todo el llenado, tú sabes que cuando paras una línea de producción, queda la línea en determinados momentos del proceso, vehículos que van en un proceso de producción final. Entonces, pues prácticamente estaremos produciendo de manera inmediata conforme vayan saliendo, quizás sí a un ritmo menor, pero pues ya desde las, digamos, primeras horas de la producción y estaremos produciendo los primeros vehículos post-pandemia. Fabricio, te aprecio mucho la comunicación esta mañana y seguiremos en contacto y ojalá, ahí te recuerdo que nos habías invitado a ver cómo es la vida, cómo se está preparando Volkswagen para el retorno de sus trabajadores. Ahí tenemos pendiente esa cita. Hoy mismo acordamos la fecha, mi querido Juan Carlos, estoy platicando con el Comité de Protección Civil Interno para hacerlo en las mejores condiciones y el mismo día de hoy pactamos la fecha para que, si es posible, esta misma semana hagamos el recorrido y puedas testificar con este tipo de cámaras y de corresponsales cómo es que estamos preparando las medidas aquí. Mauricio Curi, director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen, te deseo buen día, muchas gracias por la charla esta mañana, un abrazo.